¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le gusta el baño! ¡Que se mata de perro sin querer queriendo! ¡Sin querer queriendo! ¡Sin querer queriendo! ¡Qué bonita vecita! 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 ¡Del shampoo! ¡No manda videos sin shampoo! ¡Qué bonita vecita! 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 Es que esta vecita de champú, no me trapeño si está... Perroesita perroesita, perroesita que bonita vecita Es que esta vecita de champú, no me trapeño si está... Perroesita, perroesita, perroesita de verdad